Bien, hoy estamos en Snapchat y pues acá en esta, en este, voy a darle, a ver, listo, pues ya está cargando todo, a ver, ¿qué es? Ok, ok, ya entiendo, ok, ya entiendo, a ver, voy a colocar el sexy, ok, voy a grabar, a ver, a tomar una foto, ok, ok, ya está cargando y pues acá, ok, ok, ok. Ok, otra vez, a ver si soy así, ok, ok, yo soy así, lo acepto, ok, pues a ver, voy a colocar este, a ver, de hombre, a ver. Ok, 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 ya está empezando, ¿dónde está? Ok, 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 chicos recuerden el video anterior de que iba a haber jugado, pues hay un fallazo por la familia, entonces, ok, ok. Ok, ok, me veo muy lindo, ok, ok, así me vería de niño, ok, me vería muy lindo, sí me vería lindo, que iba a probar este juego. Ok, 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 sí, sí soy así, sí soy así, a ver, a ver, este, a ver si es lindo, ok, se ve lindo, sí, se ve lindo. Ok, 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 ya entiendo. Sé que te toma la foto y después de la foto ya está en el resultado, ok. Este no es así, ok, toca, ok, es lindo, es lindo. Ok, sí, es lindo, ok, llegamos. Ok, este Este ya creo que lo había Hecho A ver, sí, este sí Ya creo que lo había hecho Creo que en una foto, no sé Ok Miren Ok, esta es una foto Donde quería hacer un TikTok, pero Sí, ya lo había hecho Ya lo había hecho Y pues Ok, comparto mis fotos con ustedes Ok, ¿dónde estamos? Ok, en esta Y pues pasamos a este Y yo creo que también, así Sí, ya lo habíamos hecho Ok Voy a ver otros Que pues no Que no lo hubiera hecho Este yo creo que no lo había hecho Ok, toca Ok, se ve lindo Se ve lindo Ok, se ve lindo Y le voy a hacer un hueco Ok Bueno A ver Ok, este no lo había hecho Ok, se ve lindo Si es lindo Si es lindo A ver si se puede tocar Ok Parece que lo hubiera Que lo estuviera Cogiendo Miren Ok No Este no lo había probado Sí Ok 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 Creo que sí Sí A ver El otro El otro A ver Este Ok 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 Si se puede quitar Ok 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 A ver Quiero ver este A ver si es chistoso Ok 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 Quitémoslo Ok Ok Paciencia La unidad Ok Este también es mal Ok Este también es mal Este Que no sé Oh También se toma la foto Oye También se toma la foto También se toma la foto De aquí De donde De baja el volumen Y se sube Miren Wow Ok A ver Ok Este es el último Voy a ver Oh Ok Ok Es chévere Ok chicos Ok chicos Esto es todo por hoy Porque estábamos probando el naps Porque hace tiempos que lo probaba el naps Y pues Es todo por hoy Entonces Chao